Hola, soy Álvaro Uribe, director de la colección editorial Relato Licenciado Uribe de la Dirección General de Comunicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Esta colección Relato Licenciado Uribe tiene el propósito de difundir entre los universitarios y el público lector en general, obras maestras de la narrativa universal. Estamos frente a los libros que estamos preparando para este 2020. Está una serie de crónicas de viaje de la escritora argentina Ada María Elflein, nacida en 1980, muerta en 1919. La podemos calificar como de proto-feminista. Elflein fue de las primeras mujeres que fue reportera, reportera viajera, fue de las primeras mujeres que viajaba sola, que usaba sus viajes como ejemplo para otras mujeres, para que otras mujeres se emanciparan y dejaran de depender de los hombres para hacer casi cualquier cosa a principios del siglo pasado. Ella viajó mucho por Argentina y también por Chile y escribía desde ahí para los periódicos y sus reportajes eran obras literarias en sí, no eran meros artículos de periódico. Estaban escritos en una muy buena prosa argentina y tenía una capacidad narrativa muy singular. La selección de estas crónicas la hace la narradora mexicana Ana Negri, novelista ella a su vez. Es un libro muy interesante por su calidad y sobre todo por lo que nos enseña de la vida de las mujeres latinoamericanas a principios del siglo XIX.